Música Muy buenas TTs y lindas señoritas, salven que hay, bienvenidos de nuevo mi canal, estoy aquí en Airbus en duelo por equipos con clase de ingeniero pero esta vez con la TT3000, el nuevo arma de ingeniero de la última actualización, muy parecida a la Sauroski, de hecho tanto visualmente, físicamente como por las características se parecen bastante, la verdad pero bueno, vamos a ver que tal funciona, mira Sauroski o Milton nunca me ha convencido, no se, supongo que por las conexiones, un poco el agaso dices, a ver, te meto medio cargador y no entra, pues esas cosillas, esos pequeños detalles, no se, muchos decís que es un buen arma pero a mi de momento me gusta más la Winset, no se, tenemos un buen feeling, nada, vamos a ver como funciona esta a ver, por aquí, por allá, empezamos, va a llover granada, seguro va a llover granada, a ver como viene, como viene, no viene bueno, pues va, una, toma pues una se que fue van a ir por aquí, en serio ah, pues yo he hecho este regalito no, se dejo aquí oh, diantres epa, y muere, muere, me cago en la leche toma, pues ese se la comió vas, 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 vas a ver, madre mía, esto sigue quiqueando gente por el lag, en serio, tete a ver, por ahí viene alguien, epa y huevón a ver no, que mueras, ahora madre mía espera, lejo aquí otra minita no me lo creo y me las como, últimamente, tanto minas y me las como yo mismo en plan, ya las de los demás, no, las mías madre mía a ver hasta por ahí, pues dejo una así me sigue, es verdad que sí ala, ahí está rica, eh le he ido a las minas a ver, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? oh, aquí estáis ¿por qué no, no muere? jolines vale que no he dado todas, pero madre mía, suficientes ahora sí que me piro porque se me viene con ganas no viene detrás mío ah, sí, ¿ves? ala rencoroso bueno, en fin me aprovecho a cubrirme mientras no me parece que están por ahí delante no, 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 perfecto y estará este aquí ¡epaí! pues sí había otro en toda la casita ¡eh! no, no diantres bueno, bueno, bueno este será, creo que sí el mediquito el médico el médico a ver no hay nadie ahí no, entonces estarán por aquí abajo veo pies, veo pies no veo pies no es un cadáver esta mina ahí ¡pip! ¡uh! mira, suerte que no he pasado ahora sí slide y pa' dentro ¡oh! no, 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 no la mina, la mina, tío te vas a comer una mina ¿se la comió el compañero o no? yo pues si acaso no entro a reventarla porque reventarla seguro que la reviento en eso soy especialista ¡duduma! ¡duduma! ¡eh! ¡tú no! vale ¿se creen que estoy muerto? no, no se lo han creído vale, yo quería hacerle un tarzán ahí arriba ¡ah! pero no, no ha podido, no ha podido ¡ah! pero que así no se hace tarzán lo sé, lo sé pero que aún me he saltado el copi ¡eh! ¡eh! ¡y yo! ¡y yo! no, 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 no vale fuera, fuera que hay una mina una mina de regalo despuesito adiós vale, otro por ahí fuera, fuera madre mía estamos on fire hoy, eh se ha dejado de aquí me tiraron a nada ¡corro! ¡corro! de momento no ¡by the moment! ¡by the moment! Y no me he comido mi propia mina Madre mía Y trajilla Que me quería liar, eh Que te he visto ahí Esas sucias intenciones de liarla Madre mía Ahí, ahí, en fila, por favor Estás muy guapos Estás hermosos, como osos Y me voy para abajo Recarga, recarga, que me voy a encontrar sorpresas No, no, no Ah, mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no Muere, gracias No, no, me canses Madre mía, que locura, que frenesí Yo no sé, tío Siempre meto el slime directo Y ahora no me sale Ahí, come, 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 come Gracias Está rica, eh Oh, lol, era Jorge Dios mío, Dios mío Creo que me ha oído No sé cómo Pero creo que Jorge me ha oído No, 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 no A ver Yo te dejo esto de aquí Y te vengo por aquí Ven, ven, ven Uy, ya Gracias Y eso Vení aquí a por mí Vení A seguirme por ahí En el camino de la mina La ruta de la mina Eh, eh, eh Tío Vale, ahora por aquí No, no, no A ver un sniper por ahí Que me está queriendo liarla Lo sabe, lo sé yo Le he dado ¡Lol! Le di Tú, maía No, no, tú Oye, que si le he dado Le he dado, eh Yo he encantado Esto es como la oferta de Ahí va a ser del Carreful No, del Mercadona tampoco Pero esta, esta ¡Pum! ¡Adiós! ¡Lol! Eh, no Que también te he visto ¿También quieres? Pero yo no Yo no A mí no me des Esa oferta no A ver, corremos por aquí Un momento Oh, gracias Que crack el compañero Ahí curándome Que, que Que, que Que boss Que boss A ver ¿Hay nadie por ahí ahora? No Vale, seguimos por aquí Que hay gente aquí abajo Siempre hay gente Esto es una fiesta privada Del sótano Del avión De hecho Te voy a dejar aquí una mitad Para el siguiente Para tu amigo Que viene Para que vea Que le hacemos hueco En la fiesta Eh, que viene Que viene Que viene Que viene ¡Lol! Lolaso Madre mía Esto, esto es caos Esto es caos Caos y balazos No, no Por aquí ¿Entrarán por allá? ¡Ah! ¡No! Había una mina Un momento Una mina Hmm Quizás sería enemiga Porque no he visto Ningún compay Por aquí Por aquí otra Por aquí otra Dime que sí Dime que sí Y otra Dejo Por si acaso Vale, nos han activado El aire acondicionado ¡Oh! ¡Dios mío, Willy! ¡Oh! Me la tiro con la Viper Ah, con la Viper No El Viper Madre mía ¿No puedo adoptar? Viper ¿Puedo adoptarte? ¡Sí! Y ahí va a tirarme yo por aquí ¡Eh! Y yo ¡Lul! ¿Cómo ha caído? ¿Cómo es un saco de patata? A ver ¿Quién sube por aquí? ¡Eh! Subió No, no, no Ahí No, no, no Mierda No tenía que ir No, no Déjame correr Déjame correr Me cachis Realmente hoy no estoy slideando No entiendo Lo tengo ya como algo automático Mis videos se mueven a base de slide Y ahora no ¿Por qué? ¿Por qué no me es la idea? No ¡Lul! ¡Lul! Deja pasar, niño Que me va a matar ¡Lul! 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 ¡Lul era su propia mina Madre mía ¿Cuántas me han hecho a mí esa troleada? No, no, no Pues ahora mismo Ahora mismo me lo han hecho Madre mía ¿Eso será el karma? Ah, puede ser Es muy posible Ahí, fuera Madre mía Madre mía Escudo Vamos a curarnos el escudo Suerte que soy ingeniero Taca, 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 taca Esto ni en el jalo, chaval Vale, fuera este Nos va a entrar por aquí también ¿Esa mina que es? ¿Para qué no entremos ahí? No, 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 no ¡Uh! ¡Qué frenazo de emergencia, tete! Vale Iba a subir a los snipers Pero No, 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 no No había opción Vale Bueno, sí que había opción Pero me ha estado jugando Que me dicen ahí Malamente Así que mejor que no Así que por favor Vámonos para Otra vez el El motor Y muy bien Y ahora tiro mal No, ¿qué haces? ¿Lol? ¿Se puede salir a ir por debajo? Da igual Soy gafo No lo intento Con eso yo No doy Un momento, un momento Hay un compañero aquí Que quiere Que quiere Tío Sal, sal, sal Dios mío Mierda Creo que leche te pasa al server Tío, server está Está cacota Es que me has visto Yo también No, mierda Demasiada poca había tenido Tenía un pixelito Me la jugué Pero bueno Tenía que hacerlo Sin un pulso Es tan fácil Es granita por allá Esta vez si he entrado Pero nadie había nadie Vaya Eh, eh, eh Güey Me cubres tú Me cubres tú Vale, gracias Vale, por aquí abajo Por aquí abajo no hay acción Seguro que no hay acción Eh, eh Vale, así que aviación El bondo Me buscaba Madre mía Una flash Las comas están muertos ya A ver Granita por ahí Que a lo mejor Llegamos a los 150 Es complicado Madre mía O sí O sí Es complicado Pero posible 145 145 145 Y no Solo 145 Madre mía Qué animalada Guau Pues oye tú Y parece que Que bueno Funciona bien Yo pensaba No, es con Mazarovsky A mí Mazarovsky No me entra No funciona No tengo feeling Parece que ahora sí Bueno La TT3000 Ahí, perfecto Es un TT Un TT más Pero bueno Es un TT que mete bastante Madre mía En fin chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, ponedme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como solo deciros Si no están suscritos Aprovechad y suscribíos Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao